Música Bienvenidos amigos de Youtube Se acaba de registrar un sismo de magnitud 5.0 en Tecate, Baja California, México También se han registrado otros sismos en diferentes partes del mundo ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en el fin de los tiempos De eso no hay duda Pero aquí vamos a hablar sobre un misterio ¿Quién es el que ha estado siempre detrás de la pobreza del mundo? Detrás del hambre Detrás de las guerras Detrás de la destrucción Detrás del odio Detrás de todo lo malo que existe Ni más ni menos que Satanás en conjunto con Jesucristo Es decir que Jesucristo colabora con Satanás Y esto nos quiere explicar Quiere decir que Satanás seduce a Jesucristo Para que este mande guerras al mundo Para que este mande temblores al mundo Para que este mande catástrofes al mundo Es decir que Satanás manipula a Dios A Jesucristo A este maligno Dios Así como también manipula a Jehová Pero es que este Satanás es el mismísimo Jehová La apariencia de Satanás Es un ser muy pequeño Lo hemos visto nosotros Es un ser muy pequeño Como de un metro treinta de altura Con unos cuernos de color rojo Y con unos colmillos Su apariencia es espeluznante Lo que les puedo decir Es que hicimos una investigación Jamal y yo Hicimos una investigación Y fuimos A investigar A tratar de Encontrar el infierno Nos fuimos caminando Por una de las calles De la ciudad De Nueva York Y íbamos por un túnel Nos introducimos por un túnel Para intentar encontrar El infierno Tras varias horas De intentar encontrar el infierno No lo encontramos Fracasamos en la misión Y entonces en ese momento Se nos apareció Allí el demonio Y él nos explicó Toda la cobertura del mundo Toda la agenda del mundo Él nos dijo Que este mundo Es manejado Desde el infierno Eso es lo que nos dijo Satanás Que él seduce a Jesucristo Que en realidad Él no tiene el poder Sino que el que tiene el poder Es Jesucristo Pero que Satanás manipula A Jesucristo Para que este Mande destrucción Mande Injusticia Al mundo Eso fue lo que nos planteó Satanás Cuando se nos apareció Allí A Yamal y a mí Y después de eso Lo que hizo es que a mí Sacó un tubo Este ser pequeño Este demonio Y me pegó en mi brazo Entonces yo caí al suelo Inconsciente Cuando Después Me relata Mi amigo Que este ser Inmediatamente Desapareció Y luego yo fui Trasladado Al hospital Y me Bueno Me Me hicieron la recuperación De mi brazo Y todo salió a la perfección Esto quiere decir Que El mundo La Casa Blanca De Estados Unidos El mundo El gobierno mundial Oculto del mundo Está directamente Conectado Hay un vínculo Con el infierno El infierno Es un lugar Que se encuentra En el cosmos En una dimensión Del universo Es por eso Que En la agencia En la CIA Y en el pentágono Precisamente Es un pentagonograma Su símbolo Porque está Conectado Todo esto Y entonces Eh Jesús Incluso a mí Esto me lo planteó Satanás Me lo dijo A Yamal Y a mí A mi amigo Y a mí Que Jesús es el que Permite toda la corrupción Toda la maldad Del mundo Eh Pero Satanás Es el cerebro Satanás Le dice Que hacer A Jesucristo Esto Porque Dios Se ha descubierto Que Dios Que Jesucristo Es un ser Corruptible Porque Satanás Lo embruja a Dios Con una especie De hechizo Y ese es el misterio Más grande Que podemos Comentar En este video Que especie De brujería O que especie De hechizo Utilizará Satanás Para manipular A Jesucristo Y a permitir Que toda la maldad Progrese En el mundo Eso Es un verdadero Misterio Verdadero Misterio